¿Qué tal? Les habla Vanessa Luis de UCF Nightly Latino. Hoy es viernes 13 de octubre de 2015. Estamos aquí cada semana cubriendo los eventos y las noticias que interesan y afectan a la comunidad hispana de UCF. En esta edición especial de Nightly Latino, hablamos con algunos estudiantes hispanos que han creado nuevos negocios aquí en UCF. La primera de estas nuevas compañías que les presentamos hoy ha renovado la idea de la limpieza. Un estudiante típico a veces no tiene tiempo para limpiar sus hogares. Reportera Leila Altooni nos cuenta cómo esta idea puede cambiar las vidas diarias de los estudiantes de UCF y tal vez otras universidades alrededor de la Florida. Este estudiante está limpiando un apartamento, pero no es su apartamento. Él fue contratado por Nightmade, un servicio nuevo para estudiantes en Orlando. Las operaciones son la gente que se está enfocando en la limpieza y en la manera que se está limpiando. Es básicamente la estrategia de limpieza. Esta idea fue renovada por Paul Pedrón, vicepresidente de Nightmade y sus socios. La idea surgió cuando algunos padres continuaron de preguntar si los apartamentos ofrecían un servicio de limpieza disponible para sus hijos. Pedrón y sus socios vieron esto como una oportunidad para empezar algo beneficioso para todos. Somos latinos y obviamente esto es Florida. Estamos tratando de crear buen nombre para la gente latina y pues básicamente haciendo algo como esto y dándole para atrás a la comunidad. Manny Orozco, estudiante de Ciencias Políticas y Leyes, dice que estos servicios son una buena idea. Cogieron una idea genial que tuvo tanta demanda y le pusieron un servicio. Él piensa que un negocio así les va a abrir puertas para muchos estudiantes. Me encanta la idea que usaron otros estudiantes para hacer la limpieza porque ahora están poniendo trabajos para los estudiantes. Orozco dice que estaba muy contento con este servicio y que 100% lo recomendaría. Todo fue perfecto. Hicieron todo que un servicio de limpieza hace y me encantó. Nightmate tendrá una variedad de ofertas para los clientes. Los servicios estarán disponibles este diciembre. Pedrón no es el único estudiante que ha empezado un negocio nuevo aquí en UCF. Camilo Para estudia finanzas y es uno de los fundadores de DreamTurns, una agencia virtual que facilita la búsqueda de las pasantías, o sea, internships. Estudiantes visitan la página web y completan una solicitud para crear un perfil profesional. Los empleados de DreamTurns trabajan junto con los estudiantes para ayudarles a conseguir las pasantías. Y así es como empiezan las conexiones personales entre las empresas y los estudiantes involucrados en el programa. Para dice que su herencia hispana le ha abierto las puertas para conectarlo con otras compañías de dueños hispanos. El hecho de que pueda hablar español, pueda hacer negocios con diferentes personas, sobre todo aquí en Orlando, Orlando la cantidad de hispanos es muy, muy grande. Eso me ayuda a interactuar con ellos, aparte de las personas que solo hablan inglés. Para también dice que el sistema que utilizan ayuda a los estudiantes tras una búsqueda más profunda y efectiva. Él explica lo que los hace sobresalir es que todo el proceso es una experiencia personal. Otro estudiante de UCF y sus socios están lanzando una aplicación de música que podrá conectar a los fans con sus artistas favoritos. Hugo Cardona, un socio fundador de Jukes Music, desarrolló esta idea aquí en UCF. Cardona quiere ser un ejemplo para esos estudiantes que desean tener sus propios negocios y les aconseja que sean ambiciosos. Lo que les puedo recomendar es que escojan qué es lo que quieren hacer con su negocio y que lo tengan bien claro. Y cuando sepan qué es, que no paren hasta que lo hagan. El propósito de Jukes Music es crear una relación que beneficie a ambos los artistas y los fans. El lanzamiento oficial de Jukes Music será este 29 de octubre en el Knights Pub. Y como octubre es el mes de Live United en UCF, la organización United Way ofreció un evento en que los estudiantes y miembros de la facultad cocinaron platos típicos de varios países. La comida fue gratis, pero participantes donaron fondos al United Way para contribuir a su meta de $150,000 dólares. Rocio Alfonso trabaja como personal de mantenimiento en UCF y dice que le gustó ver a los países latinoamericanos representados en el evento. Cada comida están poniendo de qué país y cómo la comida. Entonces nos hacemos conocer como latinos que somos importantes en todo momento. Estudiantes de todas las culturas estuvieron presentes y el orador Richard Sloan dijo como los diferentes tipos de comida nos unieron para una buena causa. Y para concluir, aquí están los eventos de la próxima semana. Esta noche se llevará a cabo el segundo anual show de fuegos artificiales para la semana de Homecoming. Habrá en el Memory Mall a las 9 y media de la noche. Ricky Martin se presentará en concierto este domingo en el Amway Center. Como parte de las celebraciones por el mes de la comunidad LGBTQ, Lea Delaria se presentará este martes en UCF. Ella es una actriz y comediante famosa por su personaje de Big Boo en Orange is the New Black. Estudiantes tendrán la oportunidad de conocerla en un meet and greet. Gracias por acompañarnos esta tarde. Síganos en Facebook, Twitter y Snapchat. Desde el edificio de Business Administration, soy Vanessa Luis de UCF Nightly Latino. Hasta luego.